Y hoy estamos en el Cooper Street Antique Mall. Este tipo de lugares siempre guardan tesoros, así es que vamos. Uy, a mí de niño como me gustaban este tipo de trenes, tuve unos, un tren Lili Leddy, si alguien se acuerda de ese tren Lili Leddy, por ahí déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno cuesta $200 dólares, otro $125 dólares. El otro, no estoy seguro, pero al parecer $6,500 dólares. Y como pueden ver son de época, ahí está el precio por un lado, $0.12 costaban los cómics. No alcanzo a ver de qué años son. Y bueno, pues este tipo de vitrinas tienen llave. Así es que no puedo checar la fecha, pero ahí están. Se me hacen muy, muy interesantes. Y miren nada más el arte de portada. Está muy, muy chido. Y miren nada más lo que nos encontramos en este booth. Una foto de mando con Carl Weathers, Pedro Pascal y Gina Carano. Ahí está, ahí está, autografiada, autógrafo también de buen Palpatine, Ian McDermott. Ahí está. Y a Jeremy Bullock. El buen Boba Fett. Y ahí abajo también otra de Pedro Pascal. Hay varias, de hecho. Ahí están, vamos a ver que hay más por aquí. Tenemos a Iron Man y al Capitan América. Ahí está. Chris Evans y Robert Downey Jr. No, no tiene, tiene un montón de fotos aquí, autografiadas. Excelente, excelente este booth. Miren este booth. Pero no necesariamente las piezas que tienen, pero la vitrina. Esta vitrina es una chulada, eh. Una verdadera chulada. No sé de qué material sea. Parece de yeso, no sé. Pero está impresionante esta vitrina, eh. Para los coleccionables. Miren nada más. 1250 dólares, pero creo que sí vale la pena, eh. Esta vitrina. Sí, a pantalla, eh. Chulada. 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 Y llegamos a este booth con bastantitos, eh. Bastantitas figuras vintage. Tenemos algo de Tortugas Ninja. Por ahí algo de He-Man. Esto sí, no recuerdo cuáles son. Así me pueden ayudar. No recuerdo si son Exo Squad. No recuerdo. A mí me parece que está. Es, es. No sé si es Bravesar, no, no sé. Aquí está. Sí, no. icamente. El switch de los, eh. De las Tortugas Ninja. 160 dólares. Ah. Ahí está. De los Jaws. Ahí está. Vamos a checar estas. Ahí están los Crash Test Dummies. También vamos a checar precios. A ver qué tal están. Nos encontramos por aquí más de He-Man. 100 dólares por el Hordak de Reguilete. Dice Hurricane Hordak. Los demás precios no los puedo ver. Están aquí en mi trina. Pero no alcanzo a ver los precios. No alcanzo a ver los precios. Ahí está la Fire Station de los Cazafantasmas. 100 dólares. 100 dólares. Pero pues por supuesto incompleta. No alcanzo a ver los precios. Y bueno, nunca podría faltar Lo bizarro, lo extraño Aquí una Camisa de fuerza Y este booth Pues está lleno de rarezas De bizarreses De cosas, ahora sí que vi un freak Desde muñecas con cabeza de lagarto Hasta cráneos Murciélagos disecados Fotos bizarras Cosas bastante raras Como para portada de disco De lavanda carcas Algunas hay Herramientas o utensilios médicos No, no, no Algo bizarro aquí Vámonos Y miren todo Lo del mago de Oz Toda esta vitrina Está Básicamente Dedicada Al mago de Oz Pues este Bus tiene cosas chidas Pero pues nada Nada que ande yo buscando Hay algo Hay algo de Cazafantasmas Marvel Legends Unos funquitos Estas figuras Estas figuras que algún tiempo Hasta las casi Las regalaban Ahí están Pues Cosas chidas Pero nada Nada muy muy interesante Bueno digo que por lo menos yo Ande buscando Y Es Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve bastante prometedor. Ahí tenemos a Transformers Vintage. $238 dólares por Optimus Prime. Yo no sé absolutamente nada de Transformers. Pero, ahí ustedes que sí le saben, díganos si vale la pena $238 dólares. Dice Vintage. Ahí está. Ahí avísenme. Acá tenemos una muy bonita estatuilla del buen Iron Man. Se ve chida. Otra más aquí de Transformers. $128 dólares. Vamos a ver qué más por aquí. Estos son los boots donde me gusta venir. Donde me gusta andar aquí buscando. Tienen un montón de cosas. Pues ahora sí que tirasas por todos lados, ¿eh? Un montón de tarjetas por ahí. Aquí es donde de repente te encuentras o te puedes encontrar las joyitas, ¿eh? Star Trek. Para los Trekkies, que creo que cada vez son menos. Algo ahí de Star Trek. Esas figuras que creo cuestan mucho menos que cuando salieron. Black Series. Tower of the Force La clásica Si no tumbo algo no es cacería Lo bueno que ya le traigo Ayudante Pues ahí están Algo de cómics Carritos Matchbox Hot Wheels Hay que por aquí atrás No, estos son Nuevas Nuevas figuras Estatuillas Por un momento pensé que era Chris Farley Pero no, no es Algo vintage De Star Wars Ahí está Tenemos al bueno V1 No alcanzo a ver los precios Pues ahí están Ahí están varias cosillas Ahí Nada, nada Nada que Me quiera yo Llevar Nada que me interese En este momento Y aquí hay un booth Donde pues tienen bastantes cómics Busqué por ahí Pero pues nada De Star Wars Voy a checar A lo mejor A lo mejor me llevo por aquí Algo Algo vintage Vamos a checar Vamos a checar Porque la verdad Es que A pesar de Que este Antique Mall Es Bastante grande No he encontrado Piezas muy Muy interesantes Vamos a ver Por aquí Mira Ya estamos casi terminando El recorrido Y todavía no sale Todavía no sale La efectiva Pues no, 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 no Nada Nada muy interesante Creo que uno de los interesantes Interesantes son estos discos Ese es de Overkill ¿Quién no le gusta a Overkill? De Cure Dios mío Aquí también hay más Waterlock ¿Cómo Recuerdo esa época Donde Ibas a comprar discos Ese tipo de discos De acetato Igual A los Vintage Que nos tocaron Y a veces Digo Ni sabías Que banda era Ni como tocaba Pero solamente Por la portada Te llevabas El disco Y si Hubo Hubo muchas ocasiones En que me llevé Chascos Pero creo que La mayor parte Del tiempo Si Le acertaba Y me llevaba Muy buenos discos Solamente Por la portada Veía la portada Así media agresiva Con calaveras Y decía Este es rock Pesado Y la mayor parte Del tiempo Si Le Si le Acertaba A las bandas Buenas Así conocí Varias bandas De hecho Creo que Una de ellas Fue Overkill Que está por allá Así fue como La conocí Hay más Este Comics De época Ve nomás Aquí el buen Namor Estas si están Bajo llave Ahí si No podemos Ojear nada Y bueno Creo que ya Estamos terminando El recorrido Y pues Nanay Nanay No salió nada El día de hoy Y bueno Pues el día de hoy No salió nada Nada más Los paseamos Por el Antique Mall A pesar de que Es un mall Bastante grande En lo que A juguete O coleccionable De lo que Andamos buscando Se refiere Pues la verdad Es que no tiene Tanto Hace un par De semanas Fui a un mall Un antique mall Que estaba mucho Más cerca De mi casa Mucho más Pequeño Creo que Una tercera Parte Del tamaño De este Y Tenía mucho Más cosas Digo De las cuales Yo ando buscando Que este mall Este mall Es un poco más Tiene mucha joyería Tiene mucho Este Muchos muebles Muchos muebles Un montón De cosas De esas Pero En lo que A coleccionables Y juguetes Se refiere Serán muy Muy pocos Pero bueno Digo No todo el tiempo Este Al cazador Sale Le sale triunfante Así es que Ni modo El día de hoy No se pudo Pero bueno Por favor Si llegaron hasta esta Parte del video Suscríbanse a nuestro canal Mándalo Aurexpress Y acompáñenos En nuestros En vivos Los domingos A las 8 de la noche Hora Del centro De Estados Unidos Centro de México Y 11 de la noche En el cono sur Del continente americano Así es que Nos vemos En nuestro próximo video Bye Chau